Un segundo le atiendo, por favor Señorita, lo siento mucho Ahora mismo lo soluciono No, tranquilo, fue un accidente, no pasa nada Mucho cuidado con lo que haces Si te vuelvo a ver coqueteando con el mesero Te va a ir muy mal en la casa ¿Entendiste? Fresida ¿Y tú a dónde crees que vas? Tú te quedas aquí Una disculpa por mi error En unos momentos le atenderemos su orden Muchas gracias Buenos días ¿Cómo está? ¿Qué se va a servir? Buenos días ¿Cómo le va? Para mí una hamburguesa Y también una cerveza ¿Ya? ¿Algo más? Y para ella... Una ensalada Le retiro la carta, por favor Tenga, señorita Muchas gracias Tú debes comer solo ensaladas Porque tienes que mantener la fígula ¿Entendiste? Gracias 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 ¿Cómo está? Aquí tengo su orden, por favor Tenga la bondad Muchas gracias Muchas gracias ¿Su ensalada? Gracias Gracias ¿Algo más en que puedo ayudarlos? No ¿Ah, sí? Sí, por favor ¿Me puede ayudar con un poco de aguacate en mi ensalada? Claro No hay problema Gracias 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Venga la bondad! ¿Tanto más tal vez que desee? No, nada más. Gracias. Buen provecho. ¡Mirian, Mirian! ¡Ven! ¡Lee esto! ¿Pero de quién es esto? ¡No lo sé! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! Anda, ve tú para allá y yo voy para acá, ¿ya? ¡Corre! ¡Muchísimas gracias! ¡Sabroso! ¡Ey! ¡Tú! Sí, dígame. Necesito la cuenta. ¡En este momento! Está bien, ya le digo al cajero que le haga la cuenta. ¿Qué es lo que estás intentando hacer? Tú me conoces muy bien y sabes de lo que soy capaz. No, no sé de qué estás hablando. No estoy haciendo nada, de verdad. Solo... ¡Matías! ¿Qué pasó? Ya sé quién es. Es la chica que está allá. Tenemos que ayudarla. El problema es que ya pidieron la cuenta. Mira, eh... Yo los distraigo y tú llama a la policía, ¿sí? Sí, ya. ¿Aló? ¿Policía? Cortesía de la casa. A ver, nosotros no pedimos esto. Lo que yo pedí fue la cuenta. Sí, yo lo sé, señor. Pero acéptelo. Esto es cortesía de la casa. Para nosotros es muy importante saber qué opinan los clientes de nuestro nuevo postre. Yo creo que fui muy claro. Y lo que yo pedí fue la cuenta y la quiero en este momento porque estoy de apuro. Claro, sí. Y tú, vámonos. Tome, por favor. Pero me estás cobrando unas bebidas que nunca me trajiste. ¿Esto está mal? Ahora lo reviso. Vamos. Apúrate que estoy de apuro. Cobra. Y tráeme el vuelto. Sí, déme. Y en este momento. Sí. Señor, discúlpeme, por favor. Pero esto es increíble. Uno más incompetente que otro. Discúlpeme, no lo vi. ¿Dónde está el baño? Por allá. Vamos, ven conmigo. Muévete. 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 ¡Ni, muévete! Y ahora qué te pasa. Qué le짓as. Y ustedes, qué quieren. ¡Hey! ¡Abra la puerta! Ustedes no saben con quién se están metiendo ¡Abra la puerta! ¡Abran! ¡Me las van a apagar! ¡Todos ustedes me las van a apagar! ¡Yo no te dije! ¡Policía! ¡Policía! ¡Aquí! ¡Señor! ¡Acompáñenme! ¡Usted queda detenido! ¡No! ¡No las vas a apagar! ¡Te juro que me las vas a apagar! La pasión posesiva de los celos convierte el amor en la forma más perversa del amor propio Es decir, del odio al otro Subtitulado por Juanfrance